Buenas tardes, estamos volando con Paola Rojas en Buenavista Quindío, con la empresa Quindío Aventurero. Paola, ¿cómo estás? Súper. ¿Animada para volar? Lista. Listo, sosténme la camarita acá, por favor, hacemos el chequeíto, levántala un poquitico que se vea. Uno, dos, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tanto la cabecita, por favor. Casco bien y casco bien. Ahora sí, pon la cámara acá. Bueno, a la una, a las dos y a las tres, vamos, avanza. ¡Hijo de puta! Lista, por pie ahí, empiezo. ¡Vamos, seguí corriendo, vamos! ¡Ay, Jesús! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Dónde está tu vuelo! ¡Ay, Jesús! ¿Qué te pasó? ¡Muy bien! ¡Vamos! Ya tenemos que inhalar a Lidia para poder pasar ese medio del barco Ok Y aterrizando Ok Y si no, yo me pude salir, me pude salir No, aterrizando más 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 Muy bien Hola, ¿cómo estamos? Perfecto, muy bien Aterrizando más Los pajaritos son indicadores Aterrizando más Hola, ¿cómo vas? Super bien, aprendiendo a manejar ¿Qué tal esa explicacióncita? ¿Ten los ojos? ¿Ten los ojos? ¿Ten los ojos? Sí Vamos a ir acá ¿Tienes que qued Sean así? ¿Así que está publicando los ojos? Aterrizando más Muy bien Muchísimas gracias Aterrizando más Rápido, muy bien Vamos a llegar todos al tiempo Rápido, muy bien Rápido, muy bien Muy bien, Paola, ¿cómo estás? Super bien ¿Qué te pasó? Me asusté el caballito, no me di el caballo Ya te va a ayudar ahí, despídete Chao Muy bien, chicos, chao Bye Bye